Estoy segura que ya sabes que el Canelo se casó hace unos días, pues la noticia ha estado en boca de todos y las redes sociales se han inundado de fotos y videos que solamente nos hacen soñar con algún día tener un evento de esta magnitud y de este tipo de lujos. Pero si quieres saber todo lo que sucedió en la boda del Canelo, quédate viendo este video. Empecemos recordando que dicho matrimonio dio lugar en Guadalajara, Jalisco, ciudad de nacimiento no solo del Canelo, sino también de su ahora esposa Fernanda Gómez. Algo que quizá no sabías es que la boda está valorada en alrededor de 2 millones de dólares y esto la clasifica como la boda más cara en la historia de Guadalajara. Al evento asistieron figuras muy importantes dentro del mundo del espectáculo, tales como J Balvin, Prince Royce, Jaime Camil, Maluma, La Familia Aguilar y muchos más. Pero eso no es todo, los invitados pudieron disfrutar no solo de una presentación de música en vivo, sino de varias, donde los artistas que tuvieron el honor de tocar fueron Los Ángeles Azules, Maná, El Recodo y de nuevo Prince Royce. O sea, podríamos decir que se armó la gran fiesta, ya que el Canelo, Fernanda y todos los invitados tuvieron su propio festival musical. Además de estas increíbles presentaciones, la decoración deslumbró a todo el mundo con sus enormes arreglos florales, rosas por todas partes y postres tan perfectos que parecían sacados de una película francesa. ¿No me crees? Por supuesto que tengo fotos y videos para demostrarte todo y además para dejarte con la boca abierta. Algo que no podemos dejar pasar es el hermoso vestido de alta costura que usó Fernanda Gómez, diseñado por la famosísima Elisab, el cual no puedo ni imaginarme el precio. Y hablando de precios, te invito a que si eres bueno en matemáticas, hagas esta cuenta rápida, seguro te vas a ir de espaldas. Fuentes confirmaron que solo para apartar la catedral y la fecha de la boda se pagaron 150 dólares. Podríamos decir que un monto quizá razonable. Pero a eso, súmale los aproximados 100 mil dólares que el recodo cobra por presentación, más otros 400 mil por maná y unos extra 70 mil para contar con la presencia de los ángeles azules. ¿Lo sumaste? ¿Cuánto te dio el resultado? Si tuvieras ese dinero, ¿lo gastarías en tu boda? Por supuesto, no nos olvidemos que esto es sin contar la inversión en decoración, flores, alimentos y bebidas. Lo que no podemos negar es que en cualquier foto o video que veas del evento, puedes notar la cara de felicidad y los ojos de amor que tiene el canelo. Así que, de que el boxeador está enamorado, no queda la menor duda. Por nuestra cuenta, nosotros le deseamos a los recién casados una vida llena de amor, felicidad y abundancia. Que el cariño que se tienen hoy en día dure una eternidad. ¿A ti qué te pareció este evento? Porque hay quienes lo llaman la boda del año. ¿Crees que merezca este título? Déjame tus opiniones aquí abajo en los comentarios. Yo soy Nati y nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!